Yo creo que es importante también que veamos y tengamos una panorama, una panorámica por lo menos lo más grande posible de lo que está pasando en Europa. Y con esa intención también tenemos esta mesa, ahora va a hablar Leila Xavi, que es de Francia Insumisa, y yo creo que nos puede explicar un poco no solo cómo está la situación en Francia, sino yo creo que también cómo desde Francia ven intentar darle la vuelta a Europa. Leila, cuando quieras. Gracias. Estoy muy feliz de estar aquí. Para mí es increíble estar aquí para hablar de Europa porque hace 15 años estaba aquí en Madrid, varios meses, con estudiantes Erasmus, con italianos. Que pasaban, digamos, la experiencia del café español con suecos. He estado aquí varios meses que me han hecho conocer el país del botellón, del calimocho. Y en ese momento, de hecho, tenía la idea de que Europa era lo que nos enseñaban en la escuela, la paz de los pueblos, la compartición de las culturas. Tenía esa idea y es increíble que 15 años más tarde estoy aquí para hablar de Europa y para hablar de la manera en la que podemos construir una alternativa. Porque esa idea que tenía de Europa cuando era Erasmus, sí, se ha visto tan destruida ha sido por las políticas que se han llevado a cabo en el ámbito europeo. Respecto al debate de hoy, en Francia tenemos un presidente que se llama Emmanuel Macron, que fue elegido hace un año y medio en un cara a cara, después de un cara a cara con la candidata de extrema derecha Marine Le Pen. Fue elegido porque los franceses querían impedir que venciera Marine Le Pen y para las elecciones de 2019 nos quieren meter en el mismo escenario. Tenéis la elección entre los liberales llamados progresistas y la extrema derecha. Eso impide que las personas piensen sencillamente, se simplifica, se instituye ese paisaje. Quiero volver un poco para atrás. En Francia hay una especie de traumatismo respecto a la extrema derecha en el segundo turno de las elecciones. En 2002, las elecciones presidenciales fue la primera vez que hubo que enfrentarse a su padre, a Jean-Marie Le Pen, en el segundo turno. Los franceses votaron por Chirac para impedir que ganara la extrema derecha, es decir, que cada vez se nos mete en esa trampa. Se nos dice que el miedo de la extrema derecha obliga a votar útil como única posibilidad de derrotar a la extrema derecha. Desde 2002, la extrema derecha no ha dejado de aumentar. Es mucho más importante ahora que en 2002. ¿Por qué es tan importante? ¿Quiénes son los responsables de esta subida? Las políticas tanto de derecha como de izquierda que se han llevado a cabo y un presidente que fue elegido, François Hollande, del Partido Socialista, que ha llevado a cabo, que era prácticamente idéntica a la de Sarkozy anteriormente. Y eso creó muchas esperanzas. La gente esperaba que sus condiciones de vida cambiaran una vez la izquierda está en el poder. Y eso ha producido que la palabra izquierda en Francia perdió todo su sentido. En 2014, con el frente de izquierda, había personas que me decían, bueno, la izquierda es lo mismo que la derecha, son todos lo mismo. Todo eso es algo que ha hecho, que ha ayudado a que suba el frente nacional porque ha creado una desesperación. La desesperación ha validado el hecho o la afirmación de que derecha e izquierda son lo mismo. Pero ahora en Francia insumisa, que no existía en 2014, y cuando la hemos creado, se partía de eso, del hecho de que si se quería ganar en el sistema mayoritario, no, bastaba con decir que había que reunir al pueblo de izquierda, ¿no? Porque eso no es suficiente para conseguir una mayoría, porque la palabra izquierda en la cabeza de las personas estaba devaluada y se ha decidido, un poco como se ha hecho aquí con Podemos, digamos, hemos decidido abandonar nuestros códigos, nuestros lenguajes, nuestras tradiciones del llamado pueblo de izquierda para dirigirse directamente al pueblo. para impedir esa equivalencia entre derecha e izquierda. Así que, como os decía, tenemos un presidente hoy que se llama Emmanuel Macron, que fue elegido en un enfrentamiento con la extrema derecha, y hoy, un año y medio después de su elección, las ilegalidades han sido documentadas, hay una política que habla de un nuevo mundo, que querría derribar el viejo mundo, pero que tiene práctica donde hay una vuelta atrás. Atrás, este verano, el principal consejero del presidente, que estaba en una manifestación, apegado a los manifestantes, tenemos un poder que actúa para un círculo de amigos. En Francia, como sabéis, hay una recomposición ministerial y hace 10 años que no hay ministro del interior en Francia. Así que hoy, un año después de la elección de Emmanuel Macron, tenemos un ambiente de fin de reino, de crisis política, y en ese contexto, lo que queremos hacer para las elecciones europeas, queremos hacer un referéndum anti-Macrón. Por supuesto, en este contexto, como el poder está en crisis, querríamos, nos van a decir otra vez que si no apoyáis a Macron, apoyáis a la extrema derecha, porque junto a esto, en este ambiente de fin de reino, tenemos, Francia insumisa ha conseguido posiciones en el país. Tiene un grupo de diputados que fueron elegidos, tenemos 17 diputados. El partido de Emarche de Macron tiene muchos más, pero nuestros diputados hacen mucho más ruido que los de Macron, que son como Airgun Boys o Legos, que votan lo que les dicen. Estamos presentes en cada momento para denunciar las políticas que se llevan a cabo, pero necesariamente nos quieren meter miedo y que volvamos al escenario de 2002, evitar que la gente piensa y que se vote a la Francia insumisa en las elecciones del 2019. Francia insumisa, se nos dice que como hablamos de soberanía nacional, seríamos nacionalistas, y se genera una equivalencia entre nacionalismo y extrema derecha. Pero con ahora la gente, queremos construir ahora algo primordial, porque las políticas que hemos sufrido como pueblo francés son las mismas que sufrís aquí en España, son las mismas que sufre el pueblo portugués, son el resultado de las políticas de los tratados europeos, y es muy importante construir esa alternativa para mostrar que hay una tercera vía, que es una política de verdadero progreso social, que se enfrente a la manera que se ha llevado, que se nos ha impuesto la Constitución europea con cada vez más desigualdades, donde impera cada vez más la ley del mercado. Pienso que con esta iniciativa tenemos un camino que recorrer juntos porque las elecciones europeas están al caer. Gracias, Leila. Bueno, ahora tenemos con nosotros a Mario Candellas. Antes, yo creo que con Ska hemos visto que no todos los alemanes son Merkel o Seibel, sino que tenemos otra mucha gente. Finalmente, tenemos a Mario, que hay que darle las gracias. Mario, además, está en la coordinación de una de las fundaciones de izquierdas más importantes de Europa, que es la Rosa Luxemburgo. Es miembro de Dielinke. Y yo creo que nos puede contar un poco, no solo las últimas encuestas, en donde vemos que la socialdemocracia parece ser que se cae en Alemania y surgen tanto los monstruos de la extrema derecha como también opciones alternativas. Los verdes están en un 17%. La última encuesta que vi yo, Dielinke está en un 10% en esa misma encuesta y el Partido Socialista en un 16%. Lo digo para que más o menos veamos que todo se mueve en Europa. Y también, sobre todo, para que nosotros que hemos visto con verdadero espanto las manifestaciones de neonazis en Alemania, lo que no se ha visto en los medios de comunicación es las manifestaciones del pueblo alemán justamente contra esos neonazis, contra esos movimientos de extrema derecha. y yo creo que es muy interesante que también se sepa que son más, son muchos más, aunque no salgan en los medios de comunicación. Entonces, bueno, Mario, todo tuyo. Muchas gracias por la oportunidad, por la invitación y por contaros algo de la situación bastante grave en Alemania, pero mi castellano no es suficiente, así que lo tengo que hacer en inglés, lo siento. Porque realmente es un tiempo de monstruos en el que estamos hablando. En los últimos años, los partidos de derecha modernizados se podrían instaurar en muchos países europeos, podéis acusar al neoliberalismo, pero en Francia aparecen y aparecen. Las actitudes racistas y autoritarias están extendidas en la población. Ahora, con alternativa para Alemania, este país ha vuelto a lo normal. Hay un desplazamiento de todo el espectro político hacia la derecha. La ira sin dirección que se encontró antes, se encontró una nueva representación y que articula este enfado. No es solo expresión de esta cólera, sino de manera coherente y cada vez más radical. Alternativas para Alemania está cogiendo mucho auge y proponiendo políticas antifeministas, homofóbicas, antiliberales, antiderechos y libertades contra todas las minorías y contra lo que llaman el establishment. Quieren revertir el discurso popular en quejas populares contra su propia composición de clase, teniendo en cuenta su electorado y su liderazgo. En particular, la polémica en torno a la migración y el peso que supone nuestra seguridad social y convirtiendo la cuestión social en una cuestión étnica. Eso ha sido muy eficaz y sigue siéndolo en relación con lo folkish. Dentro de la derecha radical cada vez es más influyente la idea de una solidaridad excluyente, exclusiva, tiene su cierto atractivo entre la clase obrera. Eso no parece importar que esta misma gente propone reformas muy neoliberales. No parece tener un peso. De hecho, están jugando con la ambigüedad, están relativizando la elección. Esa es una de las estrategias más eficaces y están logrando una hegemonía de derechas en el discurso público. La mayoría del resto de partidos están incorporando su agenda, haciendo un desplazamiento a la derecha, en particular los medios de comunicación y los shows televisivos. Hay en las últimas crisis gubernamentales, el ministro interior, que forma parte de los conservadores, de los partidos bavarianos. Y por el otro lado, Angela Merkel. Todo era en relación con los centros de detención, cómo devolver a los refugiados y un poco el malestar que había en torno a esto. La derecha radical ha establecido la agenda y de alguna manera están dirigiendo el debate. Solo hace unas semanas tuvimos una manifestación enorme de la derecha radical y de los neonazis en la ciudad de Kirmich, que es una ciudad que fue de Kalmach, incluyendo símbolos guberianos y ataques a las personas de color en las calles con muy pocas unidades policiales que no pudieron y tampoco quisieron detenerles. Mientras que cualquier actividad antifascista se encuentra con unidades antidisturbios terribles. Esta vez no hubo esto. Los servicios secretos negaron los incidentes que se produjeron y dijeron que las noticias habían fabricado noticias falsas. Esto ha generado una nueva crisis gubernamental con el ministro de Interior respaldando al dirigente de servicios secretos y Merkel, en cambio, pidiendo su dimisión. Al final, sí que hubo una dimisión, pero se convirtió en el secretario de Estado de Seguridad Estatal. El gobierno corre el peligro de descomponerse. Los partidos establecidos están perdiendo popularidad y esto empuja a más personas a la frustración y, en parte, a alternativas para Alemania. No solo los socialdemócratas están perdiendo su base, sino también el partido de Angela Merkel está perdiendo apoyo. Mientras tanto, un lenguaje muy violento se normaliza y eso invita a la violencia física, a discursos securitarios y dispositivos represivos. Además, se amplía el espacio de lo que se puede decir y esto está invitando a manifestaciones directas de odio y de violencia colectiva. Estas son tendencias claras de lo que se llama en alemán fascización. No es un régimen fascista, sino tendencias contra un modelo de vida democrático y solidario. La producción y el combate contra el otro, esto está jugando un papel central en todo esto. Normalmente se acusa del propio declive social y político real o temido y esto se culpa a otros y, digamos, se les desprecia. Sigue habiendo, digamos, se sigue considerando la gente parte de la clase media, se sigue al fútbol. Desde luego, en la última Copa Mundial, Alemania fue derrotada, pero esto, digamos, es una subjetivación activa que permite una ampliación reaccionaria de la capacidad de actuar y del empoderamiento desde abajo. Esto se ha vuelto muy importante por una cultura generalizada de inseguridad en tiempos de crisis con muchas dimensiones. No es solo el trabajo, también las relaciones familiares, los barrios, la vecindad, unas perspectivas de futura, la cuestión de la identidad, el género, en particular los hombres, pero también la identidad femenina se ve sacudida, los modos de vida, de segmentos enteros y entonces la seguridad se convierte en un elemento de subjetivación donde en ausencia de experiencias de solidaridad permite, se genera un suplemento ideológico desde la derecha para recuperar el control, pero con esta misma base se podría hacer un discurso de izquierdas. La mayoría tiene una experiencia cotidiana muy contradictoria, así que tenemos que ser conscientes que es más difícil recuperar a la gente cuando ya forman parte del proyecto de derecha radical que intenta dar coherencia a su vida cotidiana, pero muchos son conscientes de que la derecha radical no va a resolver sus problemas cotidianos de inseguridad y se sienten malestar, tienen mala conciencia con respecto a la derecha, pero lo cierto es que hemos perdido a 400.000 votantes y los hemos dado a manos de Alternativas para Alemania, les queremos recuperar. ¿Cómo podemos conectar desde la izquierda? Hay todo un debate sobre una nueva política colectiva de clase que llegue más allá de la gente habitual, experimentar con nuevos proyectos concretos, esto puede significar en algunas ocasiones hacer cosas muy sencillas que parecen muy difíciles, ir casa a casa, en particular en las zonas que han sido tradicionalmente de izquierdas, en barrios desfavorecidos, inspirándonos en ejemplos de España, Gran Bretaña, Estados Unidos, hace falta paciencia y persistencia para construir relaciones, tienes que escuchar, debatir, invitar a encuentros locales basados en problemas cotidianos, por ejemplo, sobre las luchas de la vivienda, las luchas por la sanidad, la protección de los menores, hay que volver una y otra vez. Es una experiencia sorprendente de ambos lados que alguien te llame a la puerta para hablar de política contigo y, por otro lado, tener una conversación política centrada en problemas cotidianos. Así que hemos enviado a cientos de militantes para llamar a puertas en toda Alemania y nuestra actividad desde luego se encontró con muchísimo resentimiento y muchísimo racismo, incluso en gente alineada a la izquierda, pero se pudo tener una conversación, un ejemplo. La gente respondió a la pregunta ¿qué tiene que suceder para que la situación avance? Y primero un silencio. Muy bien. Pero tu situación era mejor antes de que vinieran los refugiados o esperas que sea mejor cuando se vayan. No. Esto no va a cambiar tampoco con alternativa para Alemania. Y entonces la gente empieza a hablar de sus verdaderos problemas que tiene tres niños, que tiene asistencia social, pero no logra pagar el alquiler o comprar suficiente comida o regalos para los cumpleaños de los niños. Así que menos corrección política y escuchar, tomar en serio sus experiencias sin negar nuestro propio punto de vista. Y los estudios confirman nuestras intuiciones. Hemos dado la puerta a muchas puertas, a muchas personas y lo que quiere cambiar la gente si pudieran es elevar el salario mínimo, elevar la renta básica. Cuando la gente habla de política, en sus propias palabras, el euroescepticismo, el miedo al islam, los medios de comunicación, la migración, todo esto desempeña un papel importante cuando hablan de su cotidianidad. Lo más importante es la sensación de que la política no están siguiendo las prioridades adecuadas, que no están sirviendo sus necesidades, en particular en los barrios desfavorecidos. Y tal y como he dicho, no confían ni en alternativas para Alemania ni en otros partidos, sino creen que tengan la competencia de resolver sus problemas. Esto quedaba muy claro en nuestras conversaciones. Votar en la derecha radical es más una expresión de desesperación, el deseo de que te escuchen, de que la política se centra en las necesidades cotidianas. Hemos entrevistado a hombres de edad mediana que siempre habían votado a la izquierda. Después de años de excepción, votaron a Alternativas para Alemania. Al hablar, ya tenía dudas de que esto mejorara la situación. Le invitamos a una entrevista más larga. Después de un rato, le volvimos a llamar y se había unido a iniciativas locales. Y ahora no solo vuelve a votar a la izquierda, sino que está organizando a otros que también antes votaban Alternativas para Alemania y les está pidiendo que vuelvan para organizarse en los barrios para mejorar las cosas. Esto no es un caso aislado. Hay una oportunidad para la izquierda empezar con, digamos, espacios locales donde se trabajen las prioridades locales. Esto es lo que estamos intentando extender en todas partes, apoyar a movimientos que están haciendo lo mismo, en particular en torno a la cuestión de la vivienda. Desde esta base puedes trabajar sobre el racismo y el sexismo. Estas cuestiones se reducen, se reduce su importancia en la cabeza de las personas. Por supuesto, no puedes detenerlo y no puedes tener una tolerancia silenciosa a este tipo de ideología. Tienes que trabajarlas con educación política, pero también organizando espacios para tener experiencias de solidaridad con independencia del origen de las personas. La experiencia con los refugiados como parte de los proyectos organizados en los barrios fue decisiva y esto es tan importante para apoyar la autoorganización de los migrantes y los refugiados. ¿Cómo hacer todo esto? Esto se puede aprender y transformación sistemática para que la gente pierda el miedo de acercarse a otros. La gente tiene miedo de golpear a la puerta y hablar con extraños, pero una vez que lo empiezan a hacer es divertido, realmente. En estos momentos creemos que es la mejor manera para recuperar esos sectores de la clase obrera que hemos perdido a lo largo de los años, no solo aquellos que votan por alternativas por Alemania, sino también la cantidad de personas que se abstienen, que no votan en absoluto, porque la experiencia cotidiana se configura por la competencia y el aislamiento o la solidaridad. No es imposible que las prácticas de solidaridad puedan ser más atractivas que el empoderamiento solitario que propone la derecha radical, que no da soluciones a la gente. Puede ser, no sirve un antifascismo demasiado centrado en los programas de la derecha radical que solo programa contra manifestaciones. Necesitamos una organización propia en torno a los problemas cotidianos, problemas sociales cotidianos. A término, a corto plazo, no esperamos ganar terreno a la derecha radical, pero se puede detener su avanzo si logramos generar solidaridad de base en entornos proletarios y consideramos hacer la solidaridad algo más atractivo y de hecho estamos experimentando un cambio de la situación desde hace semanas tal y como ha dicho Miguel, cada semana 10.000 personas están en la calle haciendo manifestaciones a favor de la vivienda, grandes encuentros contra la extrema derecha, manifestaciones contra la actuación policial, otras también apoyando el rescate de personas en el Mediterráneo y luego la cuestión climatológica para acabar con las minas de carbón y conservar los bosques. todo esto fue una expresión común hoy, encuentran una expresión hoy mismo en Berlín con una gran manifestación llamada indivisibles que quiere decir que nuestras diferencias exigencias están conectadas y no deben dividirse. Esto esperamos es una solidaridad que se está desarrollando en Alemania en la allí donde hubo una crisis. Esto digamos que está muy claro que tenemos una amenaza real, autoritaria y de la extrema derecha. La pregunta es si vamos a ser capaces de ir más allá de una visibilidad simbólica y vamos a lograr generar una organización real y si somos capaces de ir más allá del mundo electoral y vamos a permitir una actividad de las clases más desfavorecidas esto va a dar una base de tantas personas que no son capaces o no quieren ser actores políticos pero que quieren una representación activa en estos momentos y esto es cierto también no solo en Alemania sino en toda Europa pero quizá Miguel va a decir algo al respecto. Yo lo dejo ahí. Ahora tenemos con nosotros a Eleonora Forensa Eleonora Forensa es eurodiputada salió elegida por la lista una ultra Europa por Chipras ella es miembro de Refundación Comunista y de Potere al Pópolo la verdad es que hemos compartido muchas cosas sin ir más lejos hasta un barco estuvimos en el Proactivo Open Arms y en el Astral casi 10 días en el Mediterráneo la verdad es que es una pedazo de activista Eleonora recientemente además hay que decirlo sufrió una agresión farfista en Italia ella y su compañero Antonio donde fueron atacados por neonazis de la Casa Palm que es el homólogo de hogar social en Madrid para que más o menos nos hagamos yo creo que es muy interesante tener aquí a Eleonora tener a alguien de Italia que nos abre un poco de la situación que se está viviendo con el gobierno actualmente italiano el gobierno de 5 estrellas y de la Liga Norte de Salvini y ver qué alternativas porque también otra vez desde desde fuera desde lo que nos llega desde la televisión parece que no hay alternativa a Salvini y yo creo que sí que la hay sin ir más lejos estuvimos hace poco en Nápoles con el alcalde de Nápoles que es una pena que mañana no pueda estar aquí con nosotros que al final por la negociación de los presupuestos no podrá venir pero Nápoles tiene una una alcaldía municipalista de izquierdas y es la tercera ciudad del país o sea que yo creo que sí que hay otras muchas cosas en Italia y bueno para eso yo creo que Eleonora es una magnífica ponente para contarnos todo eso y mucho más gracias Eleonora gracias a vosotros por esta invitación y en particular a Miguel con el que precisamente hemos compartido muchas iniciativas en común en estos años la última nuestra experiencia con el Open Arms me querría empezar para llegar a la situación italiana de las alternativas por Europa que es el título de este debate porque creo que trabajar juntos por alternativas para esta Europa nos ayudará mucho en Italia para construir una alternativa también en el contexto italiano empiezo por algunas consideraciones o puntos de partida que espero que compartáis lo primero el neoliberalismo es la frontera que se ha convertido en fundamento la lógica de la frontera externalizada los acuerdos con Libia con Turquía la lógica de la frontera en el Mediterráneo la lógica de la frontera llevado a a esos a los centros de detención de inmigrantes en Italia también en España sabemos que no faltan tampoco la segunda punto de partida las fuerzas las clases dominantes las fuerzas del neoliberalismo han utilizado el proyecto europeo podríamos decir utilizando una categoría gramsciana para una especie de revolución pasiva han utilizado la idea del proyecto europeo en realidad como camisa de fuerza para dominar a las clases populares para imponer las políticas neoliberales la pregunta que a mi modo de ver nos debemos plantear como fuerzas alternativas si esto nos impide utilizar una idea de Europa con una clave radicalmente distinta con la que la han utilizado las clases dominantes tercera pregunta si nosotros haciendo este trabajo delineando la posible refundación de un proyecto europeo tenemos que recorrer los mismos pasos de la social democracia europea o debemos recorrer un camino claramente distinto respecto a la social democracia europea mi tesis la planteo ya es que buena parte del escenario desastroso que estamos viviendo en Europa y en particular en Italia nace del hecho de que la social democracia ha sido un partido orgánico respecto al proyecto neoliberal de las clases dominantes y de la crisis orgánica de ese proyecto nacen los distintos gobiernos como el gobierno amarillo verde lega cinco estrellas en Italia para mí la construcción de una alternativa tiene tres coordenadas fundamentales primero la perspectiva feminista creo que hoy la lucha de clases la parcialidad que se hace totalidad y es capaz de expresar palabras de liberación para todos y todas es la feminista que ha reconectado la explotación del trabajo productivo con la explotación del trabajo reproductivo que ha vuelto a conectar la capacidad de devolver un significado político a la palabra huelga como el que ha habido en España y también en Italia la huelga feminista y en Italia se había perdido ese sentido hace tiempo en el feminismo hay una palabra clave que no es soberanía sino autodeterminación yo creo que la perspectiva de la autodeterminación de mujeres hombres y pueblos es algo sobre lo que debemos trabajar porque pienso no podemos confundir la defensa de los valores de la constitución italiana que nació de la resistencia antifascista con la defensa de las fronteras italianas y desde este punto de vista añadiría que el otro pilar para mí es la caracterización migrante que tiene hoy la fuerza de trabajo la fuerza de trabajo inmigrante cuando migra del sur de Italia yo soy una terrona es decir como dicen los racistas como Salvini pues igualmente hay personas del norte de África que van a Italia a trabajar conectar la fuerza de trabajo migrante es una cuestión fundamental para construir una alternativa por eso yo rechazo la perspectiva de considerar la fuerza de trabajo migrante como un ejército industrial de reserva sino que tenemos que trabajar por la conexión con la fuerza de trabajo migrante y así que me niego también las formas en las que viene dividida por un lado migrantes económicos y por otro refugiados creo que son distinciones que son funcionales a las clases dominantes tercera perspectiva las prácticas las ciudades Miguel hablaba justamente de Nápoles Nápoles es hoy para nosotras un lugar en el que se ha construido una alternativa el alcalde de Nápoles ha desobedecido al pacto fiscal se revela contra la imposición de la deuda municipal para mantener el agua pública la única ciudad de Italia que ha respetado el referéndum contra la privatización del agua el alcalde de Nápoles es el único cuando Miguel y yo estábamos en el open arms en el barco ha declarado que desobedecería al gobierno italiano que decía que los puertos italianos estaban cerrados a los refugiados ha afirmado que el puerto de Nápoles estaba abierto y que el barco de la OTAN que ha atravesado el agua de Nápoles no era no sería acogida estos son los temas feminismo migrantes ciudad prácticas estos son los temas pero vuelvo a Italia porque nos encontramos claramente en una situación muy dura muy dura porque el racismo se ha hecho estado y se ha hecho cultura de gobierno es un salto de calidad no cabe duda a este respecto y tampoco hay duda de que al igual que en el resto de Europa las políticas de los eurocratas de la austeridad han alimentado el consenso el apoyo a las fuerzas xenófobas neofascistas neoracistas ha generado un apoyo inédito pues como ha sucedido en Europa también ha sucedido en Italia ¿qué está sucediendo en Italia ahora mismo? se acaba de aprobar o más bien aprobado firmado por el presidente de la república un decreto se llama seguridad inmigrantes asociando las dos palabras seguridad migrantes el peligro para la seguridad son los migrantes este es el significado de este decreto que anula el sistema de acogida gestionado por las entidades locales anula el permiso de residencia por razones humanitarias y que de hecho convierte en el derecho de asilo en algo dependiente basta que seas acusado de haber cometido un delito mientras estás tramitando la petición eres expulsado se habla de esto menos en el extranjero pero se está discutiendo el decreto pilón que quiere hacer que el derecho de familia vuelva a una situación precedente a la situación que conquistaron los movimientos feministas en Italia en los años 70 y 80 tercera cuestión el movimiento cinco estrellas hemos hablado hasta ahora de la lega nord el movimiento cinco estrellas ha defendido las elecciones de Salvini de cerrar los puertos el ministro de infraestructuras italiano pertenece a cinco estrellas sobre la política de la lucha contra las personas migrantes el cinco estrellas y la lega tienen el mismo planteamiento político el movimiento cinco estrellas ha defendido la tarifa plana fiscal querida por Salvini que elimina la progresividad de los impuestos y ha llamado renta de ciudadanía lo que no es más que un work fair se ofrece una renta condicionada a un trabajo gratuito así que querría decir que si en este momento esta alianza tiene los sondeos un 60% de apoyo y es algo que nos preocupa enormemente y tiene ese apoyo porque se presenta como una coalición contra el establishment europeo que en Italia le ha precedido a este gobierno hay elementos de continuidad muy fuertes sobre las políticas de migrantes con el ministro supuestamente socialdemócrata del gobierno Renzi Miniti y lo que está haciendo ahora Salvini la criminalización de las ONG empieza con el ministro Miniti del partido democrático ahora con el Open Arms nos han dicho que aunque hubiera 59 personas a bordo que tenían necesidad de apoyo y salvamento por parte de Open Arms nos han dicho que los puertos estaban cerrados que la guardia costera no iba a intervenir pero la criminalización de las ONGs nace del llamado protocolo Miniti con que se fue creado ese acuerdo de Miniti lo firmó con las fuerzas libias y con la guardia costera libia por último la negación de de un de que un juez decida las peticiones de asilo es algo que ya hizo Miniti con el gobierno Renzi esto me lleva a decir que hoy estamos ante un salto de calidad inédito hablando claro Salvini no sólo no condena a las fuerzas neofascistas sino que cena con el fundador y el secretario de casa Pound hay una clara clara colusión clara unidad entre las fuerzas fascistas y la leganor tiene si queremos construir una alternativa a todo esto no podemos defender claramente una unión europea que no se puede reformar sino que nos debemos plantear la idea de una refundación una discontinuidad pero no me convence la idea de una frente progresista que vuelva a recorrer los mismos caminos de la socialdemocracia sino que hay que construir una alternativa popular feminista inmigrante que diga que esta es la unión europea de los patronos y que no renunciamos a construir un proyecto internacionalista nuestra penúltima ponente es periodista colabora con New York Times The Guardian y le voy a pedir disculpas porque seguramente pronuncie mal su apellido Eli Eli Mae O'Hagan seguramente que lo he pronunciado mal yo creo que es muy interesante tener alguien con nosotros también para hablar de lo que está pasando también en el Reino Unido ver que está pasando además con todo el movimiento de momentum en torno a Corbyn que podemos esperar de esta Unión Europea post Brexit que yo creo que es un elemento central como poder tejer alianzas más allá del marco de la Unión Europea y lo que se está moviendo en todos estos momentos que muchas veces yo creo que también nos quedan muy alejados yo creo que sería muy interesante poder recuperar y ver y discutir en otro momento evidentemente aquí por ejemplo lo que fue el manifiesto con el que se presentó Corbyn a las últimas elecciones donde nos hablaban otra vez de nacionalización de sectores estratégicos elementos que para nosotros siguen siendo fundamentales para conseguir mejoras reales para la gente sin más le dejo la palabra a Eli estoy muy feliz de estar aquí con la izquierda de la Europa estoy muy emocionada pero me falta la confianza en español entonces voy a hablar en inglés gracias por haberme invitado es muy emocionante estar aquí porque llegué a esta universidad vine a esta universidad hace dos años podemos ha hecho un avance tan impresionante desde entonces lo puedo ver y es muy emocionante tengo me da mucha esperanza así que gracias se me ha pedido que explique la situación en la política británica puedo ser muy rápida porque en estos momentos en Gran Bretaña no tenemos política tenemos el Brexit solo hablamos de eso todos los días todas las noches solo hablamos del Brexit es una cuestión decisiva en las negociaciones en estos momentos no obstante hemos estado hablando de esto en los dos últimos años y espero que sigamos hablando del Brexit durante muchos años así que os voy a contar digamos la situación del Brexit antes de hablar del Labour Party partido laborista en estos momentos primer ministro creó un acuerdo para ofrecerlo a Europa que imagino que es parecido al tipo de acuerdo que tiene Noruega pero con nombres diferentes para diferentes acuerdos entonces para que los británicos no sepan que es lo mismo y crean que tenemos nuestro propio acuerdo especial pero fue rechazado por el lado radical de nuestro partido y luego por Europa así que ahora estamos en el caos probablemente tendremos un acuerdo antes de marzo que es cuando nos vamos pero tiene que aprobarlo el Parlamento y es posible que no lo apruebe el Parlamento así que qué va a pasar después no lo sé quizá no tendremos un acuerdo y eso va a ser muy negativo para nuestra economía incluso si obtenemos un acuerdo el lado extremo del partido conservador va a intentar derrocar al primer ministro y cambiar el acuerdo después de todos modos así que es una situación muy caótica hay una inmadurez en todo ello y esto está ahogando nuestra democracia ya no hablamos del trabajo no hablamos del cambio climático no hablamos de los servicios públicos sólo hablamos del Brexit desde el punto de vista del partido laborista voy a utilizar el nosotros porque soy periodista pero también formo parte del partido laborista el partido internamente está funcionando muy bien tenemos 6.000 miembros y más gente que se está afiliando vimos una conferencia en septiembre donde 30.000 personas asistieron fue muy democrática fue muy viva muy activa muy seria teníamos la sensación de tener un partido dispuesto para el gobierno preparado para gobernar pero tenemos problemas que probablemente lo reconoceréis en España lo reconoceréis en Italia y en Alemania también el primer problema es que tenemos una cultura mediática única donde tenemos la prensa escrita que son de extrema derecha y muy antiizquierdas tenemos también una prensa liberal no tenemos una prensa de izquierdas y la prensa liberal está muy amenazada porque tal y como sucede aquí en Alemania y en Italia la socialdemocracia y el liberalismo se ha hundido así que se sienten muy amenazados por la izquierda entonces la prensa liberal también está atacando a la izquierda en estos momentos así que para nosotros es muy difícil transmitir nuestros mensajes a la esfera pública también tenemos una derecha radical están marchando hoy me imagino que habrá decenas de miles su ideología es que Europa se enfrenta a una guerra entre Europa y el mundo islámico y debemos defender la cultura blanca cristiana esto es lo que están sosteniendo no tienen un partido político en nuestro país ya no lo tienen es un movimiento extremo pero están creciendo y nuestros medios no sé si es igual aquí pero nuestros medios son muy estúpidos y les siguen dando un espacio pensando los medios piensan que si los debates entonces les vas a combatir les vas a derrotar pero por supuesto al revés difunde más su mensaje esta es más o menos la situación a la que nos enfrentamos espero que en la segunda ronda os pueda dar más información respondiendo a vuestras preguntas pero como hemos tenido argumentaciones un poco tristes quiero daros buenas noticias es que algunos compañeros míos han ido a la conferencia conservadora de este mes y han dicho que los conservadores que son la derecha mayoritaria no tienen ideas no han hablado de ningún tipo de política solo hablan del partido laborista de Corbyn y de oh está viniendo socialismo y esto es algo bueno para nosotros una buena noticia no tienen un movimiento no tienen ideas y las políticas que han anunciado por ejemplo construir más vivienda pública son respuestas al hecho de que la izquierda en Gran Bretaña está creciendo lo primero que quería dar es las gracias dar las gracias porque normalmente muy pocas personas nos subimos aquí a hablar pero hay otra mucha gente que hace posible que esto se haga tanto a la propia fundación a la Secretaría de Europa a la Secretaría Internacional a las voluntarias y los voluntarios yo creo que se merecen un fuerte abrazo porque normalmente no se suben aquí normalmente permanecen invisibles normalmente además muchas veces son mujeres y yo creo que lo lógico es poder reconocerlo aunque es verdad que yo creo que es de celebrar también que en esta mesa los hombres somos minoría y yo creo que también es importante lo digo porque que no suele pasar no suele pasar y esperemos que en las siguientes mesas no lo no lo reconozcamos como algo positivo sino que lo normalicemos que yo creo que sería lo más importante una vez dicho esto evidentemente gracias también a todas y a todos por estar un sábado de puente a las diez y media aquí yo creo que es un debate que no es un debate cualquiera yo creo que estamos ante un debate muy importante normalmente por desgracia las cuestiones europeas suelen pasar muy desapercibidas para el debate político estatal imaginaros unas elecciones europeas que van a coincidir con las autonómicas y con las municipales tenemos la posibilidad de que al final nadie hable de Europa bueno pues con este interés sabiendo que era importante que se hable de Europa lo quisimos meter ayer en la universidad de verano cerraremos mañana justamente con el tema de Europa que nos parecía muy significativo muy importante y fijaros si es importante también para la vida de todas nosotras que no sé si visteis las declaraciones de Pablo Casado ayer ¿no? Pablo Casado ante unos presupuestos que hay que decir no son nuestros presupuestos nosotros habríamos ido mucho más allá habríamos ido mucho más allá es lo que hemos podido arrancar al Partido Socialista ante esos presupuestos Pablo Casado llamaba a que lo tirara abajo la Unión Europea a que la Comisión Europea tirara abajo esos presupuestos no sólo mostraba su impotencia no sólo mostraba su impotencia sino que nos mostraba que no sólo vale desalojarles de aquí del gobierno de España sino que también tenemos que desalojarles de las instituciones europeas porque yo creo que ¿quiénes son ellos para decir que las trabajadoras y los trabajadores españoles no pueden cobrar 900 euros como salario mínimo? ¿quiénes son? ¿quién es la GAR del FMI diciendo que está preocupada por la subida del salario mínimo? ¿quién es? la misma que decía que el problema de las pensiones es que nuestros mayores vivían demasiados años es la misma persona es la misma persona que como Moscovici o como el señor Juncker trabajan gobiernan son los lacayos del 1% en Europa ese es el problema ese es el problema les preocupa 900 euros 900 míseros euros de salario mínimo y no les preocupa que en la Unión Europea multimillonarios y multinacionales dejen de pagar un billón un billón un millón de millones de euros por evasión y ilusión fiscal eso es lo que nos tiene que preocupar eso es lo que nos tiene que preocupar a todas y a todos no nos tiene que preocupar si tenemos un salario mínimo de 900 euros y ese es el problema el problema es que seguimos atenazados con las cadenas de la deuda seguimos atenazados con unas políticas antisociales en la Unión Europea neoliberales unas políticas de austeridad que son el verdadero motor político del auge de la extrema derecha hay que decir que Macron y Le Pen son dos caras de la misma moneda que se necesitan que Le Pen y Salvini no son diferentes que gobiernan para los mismos y que justamente no podríamos entender el aumento de la austeridad el aumento de la extrema derecha sin las políticas de austeridad que han generado una desigualdad terrible en el conjunto de Europa no podríamos entender el crecimiento de la xenofobia sin la austeridad no podríamos entender que la austeridad no solo genera recortes no solo daña nuestros derechos sociales no solo han construido un proyecto europeo que es una máquina de instrucción de derechos sociales para las clases populares sino que sobre todo construyen un sentimiento un sentimiento de escasez construyen un sentimiento entre las clases populares de escasez de no hay para todos y ante ese sentimiento de escasez se construye un imaginario que Habermans llamaba del chovinismo del bienestar si no hay para todos expulsemos a sectores sociales del reparto y entonces nos proponen expulsar a los inmigrantes del reparto nos proponen una guerra entre el último y el penúltimo pero es que ¿quiénes son los migrantes? porque se empieza expulsando a los migrantes y luego se nos termina expulsando a nosotros mismos la xenofobia del Brexit expresada en muchos de los votos del Brexit no era contra sus saharianos era contra portugueses era contra polacos era contra españoles que se han tenido que ir de aquí porque no había futuro a trabajar al Reino Unido se empieza expulsando migrantes se nos termina expulsando a todas y a todos la lucha contra la xenofobia no es una lucha solidaria la lucha con los migrantes no es una lucha solidaria es una lucha de apoyo mutuo defendiendo sus derechos estamos defendiendo nuestros derechos nuestros derechos nuestros derechos no estamos no estamos defendiendo los de otros estamos defendiendo nuestros derechos De hecho, ahora hablamos mucho, porque se juntaron 10.000 becerros en Vistalegre, ahora hablamos de la extrema derecha. La extrema derecha en este país siempre ha existido, siempre ha existido desde Fuerza Nueva, ahora se llama Vox y está fuera, un cachito fuera del PP. Pero hasta ahora ha estado dentro del PP, hasta ahora todos esos becerros han estado dentro del Partido Popular. Hay que entender que esa extrema derecha no es ni siquiera como Le Pen, es más parecido al partido del gobierno en Polonia. Son reaccionarios, son nostálgicos, son franquistas. Esa extrema derecha que ahora nos dicen, uff, que viene, esa extrema derecha siempre ha existido en nuestro país. Pero si no ha existido otra extrema derecha mucho más peligrosa, una extrema derecha anti-establishment, una extrema derecha como la de Salvini o como la de Le Pen, es porque aquí existió el 15M. Porque aquí hubo una vacuna, porque el 15M, para mí la mayor vacuna que propuso el 15M no fue cuestionar quién tenía derecho a tener derechos, quién tenía derecho a estar dentro del reparto, sino que cuestionaba el reparto, cuestionaba por qué un 1% tenía que tener tanto como el 99%. Esa es nuestra vacuna. La vacuna que tenemos que llevar a las próximas elecciones europeas es cuestionar el reparto en Europa, cuestionar la desigualdad en Europa, cuestionar las políticas de austeridad en Europa. Esa es la mayor barrera para parar al fascismo que viene. Esa y nosotros podemos llevar esta experiencia a Europa y queremos llevar esa experiencia a Europa. Por eso es tan importante conectar, conectar luchas, conectar sujetos. Desde Nápoles a Francia, a Alemania, a Polonia, conectar luchas, conectar al movimiento feminista español, que es el movimiento más potente que hay en Europa, con el movimiento feminista polaco. Y queremos hablar de un elemento también central. El mundo es finito. El planeta es finito. Claro que hay una escasez de recursos. No hay una escasez de dinero, hay una escasez de recursos. Ante esa escasez de recursos, tenemos que plantear una economía bajo control ecológico y social. Necesitamos plantear una economía al servicio de los límites del planeta. Necesitamos plantear una alternativa ecosocial. Una alternativa que no nos lleve al auge de los autoritarismos por los recursos escasos. Porque nos estamos orientando hacia eso. En Europa no solo estamos viendo un auge de los posfascismos o neofascismos, sino también un auge de los autoritarismos. En Francia todavía tenemos un estado de emergencia. Estamos viendo lo que está pasando en Alemania. Estamos viendo lo que está pasando en Hungría con Urban. Nunca confundir con Urban es importante. Estamos viendo lo que está pasando. Urban es del Partido Popular Europeo. No es de ninguna agrupación de la extrema derecha. Por cierto, con el que se quiere ir Casado, al que apoya justamente Casado, estamos viendo un auge de los autoritarismos. Estamos viendo ante la revolución de las mujeres, estamos viendo un rebrote patriarcal y machista en el conjunto de Europa, pero también a nivel internacional. Bolsonaro, en Brasil. Ante todo eso tenemos que dar respuestas. Y tenemos que dar respuestas a un elemento que decía Leonora, que a mí me parecía fundamental. Cómo la crisis del proyecto neoliberal de la Unión Europea es en cierta medida la crisis del proyecto socialdemócrata que hasta ahora lo ha mantenido en pie. De hecho, me gustaría preguntarle al Partido Socialista qué balance hacen de Maastricht. Me gustaría preguntarles en cuántos gobiernos europeos gobernaba el Partido Socialista cuando se aprobó Maastricht. ¿Y en cuántos gobierna ahora? Séptimo lugar en las últimas elecciones en Holanda. 6% en las últimas presidenciales en Francia. Cuarto lugar ahora mismo en las encuestas en Alemania, dependiendo, con un 15% el peor resultado de la historia en las últimas elecciones en Alemania, diciendo que no iban a pactar nunca más con Merkel, pactando una vez más con Merkel. Veamos en Austria. Veamos en Italia. El PDE en el 2014 de las elecciones europeas sacó el 40% de los votos. Ahora están un 14% de las encuestas. ¿Por qué consigue el Partido Socialista de Corbyn subir 20 puntos en las anteriores elecciones en Reino Unido? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No se cuestiona nada. No nos cuestionamos nada de lo que está pasando. En Hungría, 50% Orban. Pero es que el 21% lo tiene un partido de extrema derecha, el Hobbit. El problema no solo es que estamos viendo el auge de esta extrema derecha, sino también estamos viendo cómo están gobernando desde la gran coalición, cómo la gran coalición de socialistas y populares les compra gran parte de sus medidas. Porque si hemos hablado de la xenofobia de matriz económica que está profundamente vinculada con la austeridad, también hay una xenofobia de matriz política que tiene mucho que ver con la construcción de las políticas de la Europa Fortaleza, que están muy vinculadas con Schengen, que están muy vinculadas con la estigmatización de la población migrante, que están muy vinculadas no solo con los muros visibles, sino también con los muros invisibles en los que se han construido las leyes migratorias. En donde muchas veces se vinculan de forma decidida migración, seguridad y terrorismo. Esa mezcla de xenofobia de matriz económica vinculada a la austeridad y esa xenofobia de matriz política vinculada a las leyes migratorias, a las vallas, a convertir el Mediterráneo en la mayor fosa común del mundo, a perseguir ONGs de búsqueda y de rescate, a criminalizar a alcaldes como el de Riadze, que ha sido metido en prisión por el único delito de la solidaridad, por el único delito de acoger. Y desde aquí, desde la Universidad de Verano, le mandamos toda nuestra solidaridad. Toda nuestra solidaridad. Esta es la foto que nos está quedando de Europa. Esta es la foto que tenemos de Europa. Y ante esto solo hay dos cosas. La resignación o la pelea. Y nosotros vamos a dar la pelea. Vamos a dar la pelea. Y no la vamos a dar solas. No las vamos a dar solas. Yo creo que recuerdo, casi como si fuera ayer, la campaña de las europeas. Parece que hubiera pasado también un siglo. O sea, todo lo que ha pasado en Europa, todo lo que ha pasado aquí. Dijimos, vamos a mover ficha y pateamos el tablero. Pero es que al final nos pateamos a nosotros mismos. O sea, estuvimos un tiempo así mirando. O sea, todo lo que ha pasado. La inestabilidad en la que se vive la política en Europa. Imaginaros que esta universidad la hubiéramos hecho en febrero y hubiéramos dicho, no es que va a estar gobernando Pedro Sánchez con unos presupuestos obligados por Podemos. Claro, todos hubiéramos mirado hacia otro lado. Pero si nos hubieran dicho en febrero que estuviera gobernando Salvini en Italia. Claro, o sea, todo lo que pasa en tan poco tiempo, el tiempo se condensa. No pensemos que todo está inmutable. No pensemos que el avance es inexorable del fascismo. Lo podemos parar. Lo podemos parar y depende de nosotras y de nosotros pararlo. Depende de nosotras y nosotros volver a levantar la consigna de no pasarán. No pasarán. Lo podemos volver a hacer. Pero para eso solas no podemos. Necesitamos amigas. Y es lo que queremos hacer. Estamos planteando la construcción de una alternativa europea que plante cara al neoliberalismo, que plante cara a la austeridad, que hable de soberanía, que hable de que no pueden tirar abajo unos presupuestos para las clases populares, los que dominan, los que gobiernan para las clases dominantes, que no pueden, pero también una alianza que de forma nítida, clara, sin ambajes, plante cara al neofascismo en Europa. Esa es lo que nosotros queremos construir. Porque no nos queremos parecer ni a los neoliberales, ni a los fascistas, ni en los andares. No nos queremos perecir a ellas y a ellos en nada. Porque son nuestro enemigo. Nos podremos equivocar en muchas cosas y creo que nos hemos equivocado en un montón de cosas. Aquí el que habla, mucho. Pero nunca nos hemos equivocado de trinchera y de enemigo. Nunca. Nunca. Y no nos vamos a equivocar. Y por eso justamente estamos planteando esa alternativa que es ahora el pueblo. Por eso estamos planteando que es necesario ir construyendo y ampliando esas alianzas que ya hemos puesto encima de la mesa. Que necesitamos un grupo en el Parlamento Europeo que supere a los socialistas y que supere a la extrema derecha no solo en votos, no solo en escaños, sino en fuerza social en la calle. Que necesitamos eso. Que necesitamos una alianza vinculada a las ciudades del cambio. Que necesitamos una alianza vinculada a los movimientos sociales. Vinculada a las plataformas que dijeron no al TTIP y lo pararon. Porque no lo paró Trump. Porque lo paró la presión también de la gente en la calle. Pero esa presión y ese stop dura poquito. Porque enseguida las élites vuelven. Y necesitamos echarlo para atrás de forma definitiva. Al TTIP, al FETA y otros acuerdos comerciales que son lesivos para el futuro de nuestros pueblos y para el futuro de las clases populares. Con todos esos movimientos sociales. Una agrupación que no solo sea de organizaciones políticas, sino que tenga pies en las calles y en las plazas. Que pueda presionar desde las calles y desde las plazas, pero también desde el Parlamento Europeo. Es como queremos ir a las próximas elecciones europeas. Y eso no depende de los que estamos aquí en esta mesa. Depende de vosotras. También depende de vosotras. Y lo tenemos que construir juntas. Es necesario que llevemos ese debate de qué hay que hacer en Europa a los círculos. a los movimientos sociales, a las organizaciones sociales, que debatamos qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, que incluso tengamos diferencias, pero que las discutamos, las debatamos y las resolvamos. Para ir al final todos a una. Todos a una. Y si hacemos eso, a lo mejor, hasta vuelve un 15M, pero no en el Estado español, sino en Europa, que es donde lo necesitamos ahora. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.